Desde esa madrugada circularon testimonios de personas pidiendo ayuda, mostrando los estragos que había ocasionado Otis en la zona costera. Principales noticias del día y son los destrozos causados por el huracán Otis, categoría 5, que llegó a azotar el puerto turístico de Acapulco, Guerrero. La comunidad Bobo y Fundación Cadena volvieron a unir fuerzas, esta vez en pro de los damnificados por el huracán Otis en Acapulco. Pero ahorita venimos para poder con nuestras manos recibir todas estas donaciones de toda la gente, invitando a la gente obviamente a que se sume y que pues que esto va a estar muy largo y va a estar muy fuerte durante mucho tiempo, entonces hay que seguir ayudando, la ayuda no acaba hoy, hay que estar todos los días apoyando a nuestra gente de allá. Como acapulqueño de corazón gordo, de entrada, tú sabes lo que yo amo a Acapulco, es la que considero mi casa, ahí paso la mayor parte de mi tiempo libre cuando no estoy trabajando, amo el puerto, me duele en el alma y estamos aquí poniendo un grito de arena, invitando a la gente a que se una, nos necesitan. Creo que nos toca, nos toca ayudar en lo que podamos y bueno, afortunadamente contamos con fundación, con esta fundación que es Cadena AC, que la conozco desde hace tantos años, que me consta que todo lo que ves aquí va a llegar a la mesa de cada una de las personas y de las familias que en este momento lo necesitan, como sucedió en el 2017, que aquí mismo hicimos el centro de acopio y que logramos una tonelada. Bueno, hoy empezamos muy bien, hoy arrancamos muy bien. Afirmo con todas sus letras, que para estas cosas somos una chingonería todos los que vivimos en este país y va más allá de rebasar a las autoridades o a las instituciones, no, me parece que la población civil, sin tener la obligación pero sí la responsabilidad, siempre estamos siendo parte de esto. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es sumar, no, y además esta iniciativa de Bobo, pues desde luego es confiable, no, y se lo estaba comentando a Ari hace un rato, esto que está pasando aquí y la Cruz Roja y acérquense y ahí es donde. No hay otro camino, o sea, no podemos ser egoístas y pensar solamente en la realidad de cada quien, sino en la realidad que está viviendo el país, por supuesto, pero Acapulco en primer lugar. Pues estamos aquí para poner nuestro granito de arena para todos nuestros hermanos de Acapulco, de todo guerrero, ¿no? No solo a la zona hotelera, sino a toda la gente más pobre de las zonas más afectadas que, bueno, desgraciadamente pasó esta tragedia. Y bueno, estamos aquí todos, todos los artistas de Bobo, con mucho gusto de poder apoyar con todo lo que podamos. Los mexicanos en momentos en que nos necesitamos los unos a los otros es cuando brillamos por nuestro cariño, nuestro corazón y nuestra hermandad. Y este, este es el momento, entonces aquí los esperamos. Desde temprana hora las instalaciones de Bobo se convirtieron en centro de acopio. Toda ayuda fue bien recibida. Estamos recibiendo arroz, estamos recibiendo avena, azúcar, sal, traigan también alimento canino para todos los perritos y todos los gatitos que se quedaron, pues también damnificados o que no tienen ahorita alimento. La verdad es que la situación está tremenda. Es impresionante como algunas personas vivimos cosas hermosas bajo el mismo cielo, al mismo tiempo que otras personas están viviendo cosas tremendas. Entonces creo que vamos a poder hacer una diferencia cuando la empatía nos alcance. Como tiene que ser, yo creo que es cuando más tenemos que estar unidos, ¿no? Y creo que México se caracteriza por eso, porque cuando hay, cuando hay alguien que nos necesita estamos para ellos y esta ocasión pues no podía ser la excepción. Creo que Acapulco nos necesita en este momento, como en otras ocasiones la Ciudad de México ha necesitado. Sí, aquí estamos poniendo nuestro granito de arena como se pueda, trayendo las despensas, los medicamentos, organizando, tachando, poniendo cajas. Este, apenas empieza la mañana, así que me encanta la idea de que ya se sienta un movimiento, porque significa que todo el mundo va a venir a apoyar y a poner su granito de arena también. Por supuesto, ya sabes, la ayuda es súper necesaria, sobre todo por lo que está pasando Acapulco en este momento y que Cadena y Bobo estén tomando esta acción para mandar estos acopios allá. Creo que es de suma importancia aportar. Estamos ahorita etiquetando y mandando mensajitos con todos los donativos, repelente de mosquitos, traje que muchas veces nos han estado pidiendo repelente de mosquitos de allá y muchas veces en las listas de acopio nos sale bloqueador, crema para la piel, muchas pomadas, desinfectantes, eso me parece muy importante y eso traje hoy. Sí, a las mascotas, hay muchos animalitos que perdieron la vida y que también necesitan de nuestro apoyo, así que aquí vamos a estar recibiendo todo, alimento para perros, para gatitos, para todo tipo de mascotas, aquí todo es bienvenido. Acuérdense de traer los alimentos enlatados, obviamente, para la higiene personal, para la limpieza. Siempre hay que estar apoyando a la gente que lo necesita, más que nuestros hermanos de Acapulco, así como estuvimos aquí en el 17, ahora nos toca estar con mucho corazón y con toda la energía para que lleguen las cosas allá. Todos en algún momento hemos vivido una gran historia en Acapulco y hoy el puerto necesita nos ayuda. Siempre que se pueda y siempre que sea necesario, vamos a estar ahí para ayudar a quienes más lo necesitan. Creo que es muy lindo regresar a toda la gente que tanto nos ha dado, que al final de cuentas creo que todos tenemos historias de Acapulco, por lo menos yo tengo muchas, entonces es un lugar que guardo con mucho cariño en mi corazón y entonces obviamente lo que podamos hacer. ¿En qué nombre? Acapulco, ¿quién no ha vivido en Acapulco? ¿Quién no se ha enamorado? ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha bailado? Y es lo menos que podemos hacer, dar un poco de nosotros, regresar tanto de lo que se nos ha dado y qué mejor que ver aquí a tantas estrellas y tanta gente, que aquí somos humanos, aquí todos somos iguales y venimos a lo mismo. Lo más importante es que llegue la ayuda urgente, eso es muy importante, hay gente que la necesita, que necesita agua, no tiene que comer, no tiene con qué bañarse, no tiene un jabón, lo urgente importa, eso estamos recibiendo. Por supuesto a nuestros hermanos como mexicanos chingones que somos, trajimos mucha croqueta para gatitos, para perritos, porque todo cuenta, los bebés, las personas de la tercera edad y todos, todos, pues ahorita están pasando por un momento de necesidad y hay que apoyarlos, porque no sabemos cuándo nos toca a nosotros, entonces pues un México solidario como el que siempre hemos sido, ¿no? Yo creo que siempre México se ha caracterizado, porque tanto en las buenas como en las malas estamos juntos de corazón, me llena mucho el alma poder ver a todo el staff, a todo el elenco de Bobo Producciones Unido y a toda la gente que viene, dona, hace y no solamente dona, digo cualquier cantidad es bien recibida, pero la gente está trayendo cantidades enormes de absolutamente todo lo que se necesita. A mí me tocó donar alimento para mascotas, gatos, perros en general, porque también ellos sufren, ¿no? De alguna manera es un ciclo en general de ayudarnos entre todos, para todos, también traje pañalitos, bueno, de todo un poquito. Poner un granito de arena y se hace una cosa de puras gotas chiquitas, se hace toda esta magia y ya nada, pues yo estoy esperando, ya va a llegar mi donativo ahorita y mientras estoy marcando algunas cosas para que se les dé buen uso. Este es el poder de la música, el rostro de la ayuda, todos unidos por nuestros hermanos de Acapulco. A todo Guerrero, nos necesitan más que nunca, no duden, no duden en ayudar porque hay como mucha información de que no llega la ayuda, de que no importa, ayuden, van a llegar, va a llegar, la gente nos necesita más que nunca. Muy feliz de que vamos a juntar muchísimo y se lo vamos a mandar a toda la gente de Acapulco, que queremos, que amamos y que obviamente apoyamos con todo el alma. Ver destruida una ciudad que, como dices, ha sido parte de la vida de todos, pues te rompe el corazón, ¿no? Y pues la gente ahorita nos necesita y lo mucho o poquito que podamos ayudar, pues todo suma, ¿no? Si todos le echamos, aunque sea poquito, pues suma. Entonces aquí vamos a andar echándole todas las ganas para ayudar, ¿no? Claro que sí, aquí estamos directamente en Palmas 320 en las instalaciones de Bobo, esperando a toda la gente que traiga víveres, que traiga ayuda, despensa, dinero, todo lo que sea necesario para ayudar a nuestros amigos de Acapulco, que tanto lo necesiten. Es momento de ayudar, es momento de unirnos. Nuestros hermanos guerrerenses están pasando un momento muy, muy difícil ahora con el paso del huracán y creo que necesitan de todos, todos los mexicanos, de todos, para poder ayudar a que salgan rápido de esta situación. Pues están en una situación grave y el tiempo para ayudar, yo creo, es ahorita ya, ¿no? Para que, pues, se salve, pues, lo que se pueda, que la gente esté a lo mejor posible, porque, pues sí, no le está llegando comida, no le está llegando suministros, cosas muy necesarias para la vida, como agua y así. Entonces, pues hay que andar más haciendo lo que sea. Por supuesto, no podíamos dejar de venir y, bueno, que, invitando a toda la gente que se lance y ya, bueno, hemos recaudado muchísimos alimentos, víveres, agua, entonces, pero nunca está de más, así es que vénganse todos y, por supuesto, que vamos a apoyar. El próximo martes 7 de noviembre. El próximo martes 7 de noviembre.